Una de las partes que más miedo dan a las personas que se están preparando para el B2 First de Cambridge es el Speaking. Por eso, mi objetivo en este vídeo es explicarte en qué consiste el Speaking exactamente y ayudarte a preparar la parte 1 y 2 para que el resto del examen fluya sin ningún problema. Lo primero que tienes que saber es que Cambridge nos da una ventaja bastante importante y es que podemos elegir al compañero con el que vamos a hacer el examen. En este examen siempre entraremos de dos en dos. Lo segundo que tenemos que tener claro son las partes en las que el examen oral está dividido. La primera parte es simplemente una entrevista personal para conocer un poquito al candidato y romper el hielo. La segunda parte se basa en comparar dos fotografías durante un minuto de manera individual contestando a una pregunta que ellos te dan. La tercera parte es una discusión con tu pareja sobre un tema que ellos te proponen y en la cuarta parte van a hacerte preguntas un poco más complejas sobre el tema que habéis estado discutiendo tú y tu pareja anteriormente, en la parte 3. Vamos ahora a hablar de esa primera parte que es el primer momento en el que tienes que romper el hielo y es cuando entras y cuando probablemente más nervioso estés. En la primera parte van siempre a preguntarte acerca de tus gustos y tus aficiones y en definitiva preguntas personales y fáciles de contestar sobre nuestra vida cotidiana. Entonces, temas que son recurrentes, que siempre aparecen en esta parte del examen. Tenemos, por un lado, hobbies, es decir, tus aficiones, en las que pueden incluirse música o deportes, libro o peli favorita o alguna que hayas visto o algún libro que hayas leído recientemente, tu serie favorita y si la ves en inglés, por qué estás haciendo este examen, por qué es para ti importante aprender inglés y tener este título, holidays, tus vacaciones, tanto las pasadas como dónde te gustaría ir en un futuro. Por supuesto, también te pueden preguntar sobre tu ocupación, si estudias, si trabajas y en caso de que estudies, tus planes para el futuro. Televisión, si ves mucho la tele o no. Y también pueden preguntarte acerca del lugar donde vives, las ventajas y desventajas de vivir en tu ciudad o en tu lugar de residencia actual. ¿Cómo podemos estar preparados para todos estos temas? Yo te recomiendo que prepares vocabulario de cada tema. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, yo soy bastante visual y me gusta estudiar con colores. Entonces, yo prepararía diferentes tarjetas con cada uno de esos temas. Por ejemplo, si sé que me van a preguntar sobre My Town, el sitio donde vivo, me prepararía dos o tres cosas positivas y dos o tres cosas negativas. Por ejemplo, great local stores, fantastic sports center and it's a safe place. Entonces, así, si me preguntan, no me van a pillar. Lo tengo preparado y eso me va a servir como punto de inicio para después ir desarrollando mis ideas. El segundo consejo que puedo darte en este apartado es que no seas demasiado escueto y no contestes I like basketball si te preguntan por deportes, sino que intentes desarrollar tu idea. ¿Cómo podemos hacer esto? Con conectores. Os llevo aquí un vídeo que hice acerca de cinco conectores que podemos usar para dar respuestas más largas. Pero en esta parte del examen funcionan muy bien dos tipos de conectores. Por un lado tenemos however, que es un conector de contraste. Entonces, tú puedes empezar diciendo I really like basketball, however, I cannot practice it so much this year because so and so. De esta manera no solo nos estamos limitando a decir que nos gusta el básquet, sino que estamos desarrollando la idea un poquito más. Por otro lado, también lo que podemos hacer es dar un ejemplo personal sobre lo que nos están preguntando. Por ejemplo, imagínate que te preguntan sobre qué haces en tu tiempo libre. Puedes decir que te gusta mucho practicar deporte, I usually practice sports, y entonces eso lo enlazas con un ejemplo personal sobre algo que hayas hecho últimamente. Por ejemplo, last week I took part in a basketball tournament with my team and it was really exciting. De esta forma no solamente estamos diciendo que nos gusta practicar deporte, sino que lo estamos ejemplificando con algo que ya hemos hecho y así nos oyen hablar un poquito más, porque en definitiva ellos lo que quieren es oírte hablar y ver si eres capaz de mantener una conversación natural en inglés. Una vez ya te hayan preguntado dos o tres preguntas a ti y dos o tres preguntas cotidianas a tu compañero, el examinador va a pasar a la parte 2. En la parte 2, no vas a tener tiempo para prepararte, el examinador te va a dar dos fotos con una pregunta y vas a tener un minuto para comparar estas fotos a la vez que contestas la pregunta. Nuestro objetivo aquí es hablar de manera organizada y contestando a lo que se nos pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Es mucho más fácil si en nuestra cabeza seguimos estos tres pasos. Lo primero que debemos hacer es mirar las fotos y decir lo que ambas tienen en común, porque siempre tienen algo en común. Entonces podemos empezar diciendo algo como In both pictures I can see y dices lo que ambas tienen en común, a la vez que las describes un poquito. Nada más hemos hecho esto, que no nos va a llevar más de 10-15 segundos, Vamos a pasar al segundo punto en nuestra cabeza, que es contestar a la pregunta mientras contrastamos lo que vemos en las dos fotos. Esto es muy sencillo. Lo importante aquí es tener claro los conectores o cómo vamos a introducir lo que vamos a decir. Entonces, ideas de cómo empezar a describir estas dos fotos. There might be bla bla bla. It seems to me that bla bla. I get the impression that bla bla bla. It's likely that bla bla bla. I am pretty sure that bla bla bla. De esta manera, lo que estamos haciendo es expresando una deducción. Estamos contestando la pregunta diciendo lo que nos parece que estamos viendo. También es muy importante, siempre que estemos contrastando las dos fotos, cuando estamos comparando y saltando de una a la otra, usar los siguientes conectores. Por ejemplo, podemos usar however, podemos usar while, whereas, on the other hand, or moving to the next picture, bla bla bla. Una vez hemos dicho lo que ambas tienen en común y luego hemos explicado las diferencias entre ambas contestando a esa pregunta, tenemos un punto 3 y todavía no hemos cubierto ese minuto. Esto es un recurso de emergencia, pero es simplemente para que no nos quedemos bloqueados. Podemos dar nuestra opinión personal o elegir una de las dos fotos para completar el tiempo. Por ejemplo, if I had to choose, I would choose the first situation because bla bla bla, for instance, last week, bla bla bla. Y así también lo estamos, digamos, linkeando con nuestra experiencia personal y podemos hablar durante más tiempo de una manera más sencilla. ¿Cómo quedaría esto? Vamos a simular que estamos en el examen y que estas son las dos fotos que nos dan con esta pregunta. La pregunta es, why have they chosen this type of holiday? Vale, si tuviéramos estas dos fotos, empezaríamos, como hemos dicho antes, diciendo lo que las dos tienen en común. Y sería algo como, in both pictures, I can see people on holiday. In the first one, they have chosen the countryside because I can see flowers and trees in the background. Whereas in the second, they are at the beach, as I can see the sea shore and some palm trees. Ahora pasamos a la parte dos. Vamos a contestar la pregunta dando deducciones y contrastando ambas fotos. In the first one, they might have chosen this experience because maybe they enjoy nature and that way the children can learn about plants and animals while hiking. On the other hand, I get the impression that they have chosen a tropical beach in the second picture because maybe they wanted to relax and escape from their routine while swimming and sunbathing. In the first picture involves more activities, such as sightseeing or walking or maybe camping. Whereas the second type is more calm and travelers choose it to unwind. Imaginaos que después de haber dicho todo esto, todavía nos sobra tiempo y el examinador está ahí mirándote, ¿vale? Y tú oyes un tic-tac en tu cabeza. Entonces, pasamos a el recurso de emergencia que sería... If I had to choose, I would pick the first one because I enjoy taking photos in natural settings and that's it. Así sería como habría que comparar ambas fotos, tienes un minuto, estás usando buenos conectores, estás diciendo lo que tienen en común, estás contrastando a la vez que contestas la pregunta. Una vez acabes de comparar tus fotos, no te duermas porque le van a hacer una pregunta a tu compañero acerca de lo que tú has dicho. Lo mismo va a pasar al revés y esto quiere decir que mientras tu compañero está describiendo las fotos, tienes que estar con la antena puesta porque en cuanto él acabe te van a preguntar, por ejemplo, ¿do you agree? o te van a hacer una pregunta fácil acerca de lo que él ha estado diciendo. La interacción en este examen son cinco puntos, así que tienes que estar escuchando de manera activa todo el rato. Yo te recomiendo que para esta parte del examen practiques con un cronómetro, abres el móvil, pones un minuto de tiempo, coges dos fotografías y empiezas a hablar sobre ellas. Dices lo que tienen en común, contestas a una pregunta contrastándolas y después, si tienes tiempo extra, das tu opinión personal. Esta es la única manera para saber si realmente rellenas este minuto, si se te queda corto o si se te hace eterno. Te dejo al final del vídeo las expresiones que yo he ido usando y los conectores que creo que pueden ser muy interesantes en esta parte. Y también te dejo por aquí abajo dos links. En uno te voy a explicar cinco conectores, como he dicho antes, y en el otro te explico cómo evalúan la parte del writing y del speaking los examinadores. Suscríbete para más vídeos porque pronto voy a hacer uno en el que te explique cómo preparar y afrontar la parte 3 y 4 de esta parte del speaking del B2F de Cambridge. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Bye.